Que difícil se me hace poder describir tu olor Cuando huelo tu perfume parece que llegas yo Qué bonito es conocerte cuando te acercas a mí Tu olor hace que me vuelva, te percibo tras de mí Eres como si una rosa penetrara en mis entrañas Eres como el arco iris que con colores me engaña Tu olor me lleva tan lejos que me creo estar perdido Pero para regresar tu olor me trae hasta el nido Si un día ya no te odieras habría perdido el sentido Tú hueles a primavera, hueles a amor con sentido No te odieras habría perdido el sentido Tu olor me lleva tan lejos que me creo estar perdido Pero para regresar tu olor me trae hasta el nido Si un día ya no te odieras habría perdido el sentido Tú hueles a primavera, hueles a amor con sentido Qué bonito es conocerte cuando te acercas a mí Tu olor hace que me vuelva, te percibo tras de mí Eres como si una rosa penetrara en mis entrañas Eres como el arco iris que con colores me engaña